Música Seguimos en Actualidad Agropecuaria, conociendo Agroactiva 2024. Todas las maquinarias, insumos y servicios dispuestos para aumentar la producción agrícola argentina. Hola Darío, la verdad que es un gusto volvernos a encontrar después de algún tiempo que no habíamos estado. Me acuerdo en la época de los cinceles y carpidores, que bueno, muchos hemos vendido ahí en la zona de Chaco. Muy contento, Agroactiva está muy linda, hemos traído toda nuestra gama de sembradoras. Nosotros siempre decimos que tenemos una sembradora a la medida de cada productor. Y es por eso que trajimos la tambera, una máquina chica para un tractor de 120 HP, que siembra trigo, pastura y soja. Trajimos el autotrailer que es de 12, 14, 16 y también se puede hacer a 35, a 42, que es para un productor un poquitito más grande, que tiene varios lotes y quiere ir cambiando de lotes rápidos. Y tenemos la tradicional de un módulo, dos módulos y tres módulos, que bueno, es nuestro caballito de batalla, es una sembradora muy alta, con mucha capacidad de tolva, muy reforzada, tiene mucho despeje y tiene un sistema de suspensión patentada, que es lo que lo hace irrompible cuando encontramos un tacurú, un poste, esos que dejan los tochos que le dicen ustedes, o una cueva de peludo. Entonces esa suspensión amortigua y evita que se rompa la horquilla y obvio la rueda. Así que esa máquina es muy querida, es muy vista como una máquina dura, en lugares donde a lo mejor otras, bueno, esta anda por todos lados, en Chaco hay varias, en Santiago, en Salta, así que estamos muy contentos con esa máquina. Y bueno, el broche de oro es que ya tenemos 10 años con la monumental Aydril, esta que se ve acá al costado, que hoy trajimos la más chica de todas las Aydril, esta mide 8 metros 30, hacemos de 10 metros, de 12 metros y de 16 metros de ancho de labor. La de 16 metros de ancho de labor tiene 14 ruedas de flotación, tiene suspensión y 14 ruedas de flotación, lo que hace que pasen todo tipo de terrenos, terrenos muy blandos, no se encajan en ningún lado, bueno. Y lo que tiene, tenemos una tolva de 13.500 litros, lo que te da una autonomía de siembra entre 12, 15 y 18 horas, sin parar, de acuerdo a la semilla que vos pongas. Así que bueno, tenemos un poco de todo. ¡Gracias!